Muy buenos días, damas y caballeros. En nombre del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, les damos la bienvenida a nuestro panel virtual de transformación digital de educación superior dominicana, lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional. Este evento es realizado en el marco de nuestro vigésimo aniversario, 20 años de historia transformando la vida de miles de jóvenes, por los que nos sentimos enormemente contentos. No hay labor más noble que transformar la vida de las personas a través de la educación. Algunos de los temas que se estarán desarrollando son las herramientas de transformación digital y su impacto en la economía, los principales retos y desafíos de la transformación digital en la educación superior ante la pandemia del COVID-19 desde la perspectiva de gobierno, tecnología y a nivel académico, y también el futuro de la transformación digital en la educación superior, entre otros interesantes temas que veremos en esta mañana. Agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañan, representantes de diversas instituciones educativas del país y nuestros distinguidos expositores nacionales e internacionales que nos honran con su presencia. Agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañan, representantes de diversas instituciones educativas del país. Agradecemos a cada uno de los participantes de diversas instituciones educativas del país. Agradecemos a cada uno de los participantes educacionales que nos acompañan, representantes de diversas instituciones educativas del país, y también el futuro de la educación superior. en liderazgo organizacional. Magíster en transformación digital con especialidad en alta gerencia. Es también licenciada en contabilidad con honores por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Posee más de 25 años de experiencia profesional pública y privada. Especialista en gerencia de proyectos, asesoría estratégica, finanzas públicas, corporativas y economía digital. También ha logrado alcanzar las metas proyectadas en la automatización de servicios ofrecidos por oficinas gubernamentales y la democratización del acceso al Internet en la República Dominicana. Agradecemos enormemente, Soraima, que nos acompañes en esta mañana y te damos paso. Bienvenida. De adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Felicitar, antes que nada, a Litla por su aniversario y por darnos también la oportunidad de compartir con toda su audiencia en esta mañana con temas que definitivamente son altamente importantes en este momento. Me voy a permitir compartir la presentación para que podamos conversar de manera general con respecto a la transformación digital de la educación superior de la República Dominicana. ¿Pueden ver mi pantalla? No, antes que nada. Sí, se visualiza la pantalla en este momento. Ahora sí. Perfecto. Pues para comenzar, no podemos hablar de la transformación digital de la educación superior en la República Dominicana sin considerar y sin tocar los efectos que ha tenido el coronavirus en la educación superior, no solamente en el país, sino en el resto del mundo. Y cuando miramos las informaciones de organismos como la UNESCO, podemos entender cuán grande ha sido todo este proceso para la educación superior, pues el 98% de la población de educación superior se vio afectada o se ha visto afectada en América Latina y el Caribe debido a la pandemia. Y hablamos de ese 98%, nos estamos refiriendo a 23.4 millones de estudiantes y 1.4 millones de docentes. Y en el caso específico de la República Dominicana, se corresponden a 600,000 estudiantes y más de 30,000 docentes que se encuentran trabajando en educación superior en todo el país. Obviamente, esta pandemia ha tenido consecuencias importantes en todo lo relacionado a la educación superior, comenzando por la interrupción de los aprendizajes y un aspecto que definitivamente se ha visibilizado, es la desigualdad a nivel de la conectividad que se tienen en todos los países de América Latina y el Caribe. De manera simultánea, todo este proceso ha generado mucha incertidumbre en los diferentes estudiantes países alrededor del mundo y es evidente que ha habido pérdidas masivas de empleos administrativos y como también hemos visto, los estudiantes que están participando en programas internacionales han tenido que retornar a sus diferentes países por el cierre presencial de la docencia. De esta misma forma, ha habido también un aumento de la deserción en todos los ámbitos estudiantiles. Los principales desafíos que están enfrentando los estudiantes de manera específica en educación superior durante esta pandemia están vinculados a la falta de equipamiento, a los problemas de conexión al internet, también al aislamiento social que ha implicado la pandemia y a todo este proceso de comunicación con sus pares y profesores, además de esa necesidad de mantener el distanciamiento permanente. Sumado a esto, hemos visto que no necesariamente los estudiantes de Iberoamérica han podido mantener un horario regular de estudios y la ansiedad general con respecto al COVID ha sido también otro de los aspectos que ha estado dificultando el proceso de los estudiantes de educación superior durante esta pandemia. Y esta gráfica es arrojada por la UNESCO en sus últimos estudios. En ese mismo sentido, el COVID ha tenido efectos inmediatos de manera particular en asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no discriminación que es para ellos, también para la UNESCO y para los demás países del mundo, una prioridad. Vinculado todo esto a los objetivos de desarrollo sostenible que establecen como una línea principal que no debemos de dejar a ningún estudiante atrás. Mirando la situación mundial y ya entrando de manera específica a la República Dominicana, nosotros, desde el 2016, comenzamos un proceso de transformación digital no solamente de la educación superior, sino también de la educación preuniversitaria y del país en sentido general de la mano del programa República Digital. Y en este momento ha tenido un impacto importante pues tenemos más de 37.000 cursos masivos en línea y más de 200.000 estudiantes de educación superior están tomando clases en línea y a esto se suman obviamente los docentes que son más de 17.000. Tenemos plataformas ya que han permitido darle continuidad a la docencia y que también han estado acompañando a los estudiantes que han estado padeciendo situaciones de salud mental y aquí se han estado utilizando herramientas de realidad virtual y aumentada. Un gran logro que tiene ya la República Dominicana en materia de transformación digital se corresponde con que ya todos los procesos prácticamente administrativos de inscripción se hacen en línea en prácticamente el 100% de las universidades de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Y este ministerio ha venido trabajando de manera masiva para ir dotando de competencias digitales para un aprendizaje de calidad a los estudiantes de la carrera de educación de manera específica de las universidades públicas en la República Dominicana. Y a su vez ha venido ofreciendo becas simultáneas para que puedan llevar a cabo todos los estudiantes interesados los cursos en línea no solamente vinculados a desarrollo de software inteligencia artificial Big Data ciberseguridad y otros programas de TIC a su vez han estado internamente el ministerio creando plataforma de educación virtual que ha permitido también que las instituciones de enseñanza superior puedan estarla utilizando. En este momento tenemos soluciones tecnológicas creativas y se ha abierto incluso un concurso utilizando los fondos que ya existían en el ministerio de educación para recibir propuestas que puedan permitir dar solución a las problemáticas que ha generado la pandemia y de manera simultánea se ha estado promoviendo los cursos que existen gratuitamente no solamente en las instituciones de educación superior en la República Dominicana sino también a nivel internacional. Y ya de manera específica el programa República Digital ha tenido un impacto directo beneficiando a más de 13,700 profesores y estudiantes de la carrera de educación y en este caso también se han estado ofreciendo diplomados virtuales de los cuales más de 1,700 becas han sido otorgadas para 70 diplomados en línea sobre desarrollo de software inteligencia artificial big data ciberseguridad sumado a esto también se ha estado trabajando en un sistema de información científica a través de un convenio del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología y la ADRU para la creación del portal web de investigación científica tecnológica y humanística Siguiendo con los avances del programa República Digital también se han estado ofreciendo herramientas de productividad y programas TIP con acceso gratuito a estos programas en alianzas público-privadas y uno de los grandes aprendizajes para nosotros es la importancia de las alianzas y es parte de lo que se ha venido llevando a cabo desde República Digital y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología con Oracle Amazon Microsoft y otras entidades que fomentan el uso de las tecnologías en el aula en las universidades y a todos los niveles y cuando hacemos una mirada rápida de cuáles son las lecciones aprendidas en la República Dominicana podemos ver que existe una real necesidad de digitalizar los servicios y todos los procesos administrativos y hago aquí una parada pues muchos en algún momento determinado no veían de manera clara por qué era importante digitalizar y más aún no entendían la importancia de la transformación digital en las universidades y en las instituciones de educación superior hoy hemos visto que se hace imprescindible tener una oferta académica con modalidad virtual tener a los profesores formados para poder interactuar en línea y tener una integración de todas las plataformas de gestión y colaboración que permitan en este caso garantizar una experiencia correcta adecuada y un aprendizaje de todo lo que se tiene estipulado en cada una de las áreas y de las carreras universitarias de la misma forma hemos aprendido que es altamente necesario prestarle atención a la seguridad cibernética pues la pandemia nos ha llevado a cada vez más utilizar plataformas tecnológicas para todo y este taller este compartir que tenemos en esta mañana es un ejemplo de ello de cómo podemos conectarnos a nivel nacional e internacional y ser efectivos en el proceso de compartir experiencias y aprendizajes pero obviamente tenemos que tener plataformas completamente seguras que nos permitan que no tenemos un ataque cibernético al momento de estar compartiendo información o trabajando en línea igualmente hemos visto como importante la utilización del Big Data no solamente para la prevención de la deserción sino que a su vez el Big Data nos permite ir tomando nuevas decisiones en materia educativa nos permite hacer análisis que fomenten incluso el avance de los aprendizajes en los estudiantes y de ahí también pueden salir políticas públicas de valor en todo lo que tiene que ver con la educación superior importante que ahora mismo las instituciones de educación superior están compitiendo a nivel internacional es decir que así como en la República Dominicana tenemos una amplia gama de oferta curricular y educativa en este momento hemos evidenciado que no importa donde nos encontremos podemos tener acceso a plataformas tan robustas como la de Harvard Cambridge entre otras universidades de prestigio a nivel internacional y si las universidades a nivel nacional no tienen las plataformas no tienen todo debidamente estructurado para ofrecer programas educativos de calidad y al más alto nivel entonces van a ir corriendo hacia la desaparición porque en el día de hoy es inminente la necesidad de estar en línea de estar conectados y sobre todo de ofrecer información docencia por las vías virtuales en la República Dominicana el COVID ha acelerado la transformación digital de las instituciones de educación superior y nos ha hecho revertir la mirada a la omnicanalidad para mejorar la experiencia de nuestros estudiantes y a su vez nos ha llevado a seguir fortaleciendo las alianzas entre el sector público privado y la academia y aquí quiero también hacer una acotación importante no es posible transformarnos digitalmente de manera aislada se requieren de partners se requieren de aliados se requiere del compromiso y el apoyo conjunto en este caso de las empresas de telecomunicaciones para facilitar la conectividad la infraestructura tecnológica del acompañamiento del órgano rector como es el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología en la República Dominicana para avalar también la calidad de los programas que se están llevando a cabo por la vía virtual y en este caso también de la ADRU y de la DOE que son las asociaciones nacionales de rectores universitarios y de universidades que permiten la conjunción y el crecimiento y el desarrollo de manera colectiva y conjunta de todo lo que tiene que ver con la transformación digital ya en el país y creo que a partir del COVID también se ha acelerado bastante se han ido incrementando las plataformas de e-learning y ya Blackboard con Unicaribe y MESID han firmado un acuerdo para promover el uso de esta herramienta altamente poderosa en todas las instituciones de educación superior en la República Dominicana y quiero aprovechar para comentar que ya Unicaribe pasó al Salón de la Fama en Blackboard por todo el trabajo extraordinario que han estado haciendo durante esta pandemia lo cual es un logro importante para la República Dominicana y para cerrar quiero comentarles una anécdota de Isaac Newton quien en 1665 vio también cerrada la Universidad de Cambridge debido a la peste negra una pandemia que tuvo implicaciones similares a la que estamos viviendo en el resto del mundo en la República Dominicana y en todo el mundo y esto lo llevó estando ya en su hogar según cuenta su biografía que mirando una vez un árbol y ver caer una manzana de ahí concluyó en todo lo que ha sido su gran teoría de la gravitación y por eso yo quiero cerrar con esta frase que por mucho que haya que cerrar las puertas de las instituciones de educación superior las actividades académicas continúan allí donde hay espíritus comprometidos con la ciencia y la formación y a veces con sorprendentes resultados es decir que en definitiva siempre y cuando tengamos la intención vayamos sembrando en nuestros estudiantes ese compromiso con la educación permanente siempre que tengamos las condiciones y el acompañamiento también de los docentes no importa las distancias no importa las circunstancias los resultados serán extraordinarios muchísimas gracias y la verdad tenemos nuestro segundo panelista de esta mañana es el señor Luciano Graberman él es director senior de educación para Microsoft Latinoamérica donde lidera la estrategia de Microsoft para apoyar a gobiernos e instituciones educativas a transformarse digitalmente Luciano lleva más de 17 años en Microsoft en distintos roles de liderazgo donde ha construido equipos de alto impacto comercial marketing y técnico de escala nacional e internacional tiene amplia experiencia en desarrollo consultivo de tecnologías y transformación de procesos previo a Microsoft Luciano desarrolló su carrera profesional en Accenture y fue asistió de Bionetso.com es graduado de economía de la Universidad de Buenos Aires y MBA de la USEMA señor Braberman un honor recibirla en esta mañana bienvenido y adelante hola muy buenos días a todos y todas felicitaciones Zoraima por la presentación y también felicidades a Litla por estos 20 años muchas gracias también señor decano José Armando Tabárez rectores vicerectores por la oportunidad de poder estar aquí hoy con ustedes como bien decían yo soy Luciano Braberman soy director y responsable de educación en Microsoft para Latinoamérica y mi día es en estos 15 minutos poder contarles cómo desde Microsoft estamos viendo la aceleración en la transformación en la educación superior y la importancia que tiene empoderar fundamentalmente a los alumnos docentes e instituciones para que puedan realizar su potencial en este momento de cambio tan especial y hablando de cambio creo que todos han notado que definitivamente el mundo ha cambiado vivimos en un momento de constante disrupción yo diría que es un tiempo un tiempo único y más que nada la velocidad con la cual estamos viviendo este cambio no tiene precedentes históricos y este cambio lo estamos viendo en todos lados lo estamos viendo en la casa de cada uno de ustedes en el trabajo en las diferentes industrias en salud en retail en manufactura en la industria financiera que a veces es impensado pero claramente también lo estamos viendo en en la educación y como les comenté no el mundo está pasando por lo que muchos ven como una de las mayores revoluciones en la historia de la humanidad y es denominada por muchos como la cuarta revolución industrial pero muchas veces nos preguntamos cuáles son los factores por la cual esta revolución se está dando y yo creo que principalmente esta revolución se da más que nada por la combinación simultánea de tres tecnologías que son la primera el poder de la nube la segunda la proliferación masiva de datos y Zoraima mencionaba muy bien este tema hace unos momentos y la tercera son los algoritmos del machine learning lo interesante es que la combinación de estas tres tecnologías de estos tres factores han permitido generar escenarios que anteriormente eran realmente impensados y muy complejos escenarios que han afectado fundamentalmente como les decía a cada una de las industrias que había mencionado es interesante a medida que esta cuarta revolución industrial avanzaba y como comentaba esta aceleración muy importante desde el punto de vista de adopción de la tecnología llegó algo impensado y en esa vorágina del cambio también Zoraima mencionaba el impacto que ha tenido el COVID el COVID-19 cambió las rutinas de millones de personas en todo el mundo de una manera realmente abrupta y definitivamente aumentó aceleró la velocidad de esta de esta revolución industrial hay una frase que me es muy interesante Satya Nadella recientemente comentó que vimos en el mundo dos años de transformación digital en dos meses en educación que es el área que yo manejo en Microsoft y en particular en Latinoamérica yo les diría que en el periodo de las primeras semanas de la pandemia se avanzó casi más de 10 años en adopción de nuevas tecnologías en el aula y la tendencia sigue creciendo hemos visto esta aceleración tanto en el sector público como en el sector privado en la educación básica como en la educación superior tanto alumnos profesores docentes instituciones se embarcaron rápidamente en la adopción de nuevas tecnologías y como todos saben el sector de educación fue uno de los primeros en reaccionar muy rápido a la pandemia de una manera muy muy dinámica solo un dato de color hoy en día en Latinoamérica hay más de 8 millones de estudiantes activos utilizando herramientas como la que estamos utilizando ahora en este momento en el caso de Teams en particular que es la plataforma a la cual hoy estamos todos subidos para participar en este evento nosotros desde Microsoft hemos apoyado y entrenado en la región a más de 500.000 docentes en la adopción de estas tecnologías en el Caribe a más de 20.000 con más de yo diría aproximadamente 25 sesiones de entrenamientos pero volviendo al tema yo considero que estos cambios y lo que estamos viendo están teniendo un tremendo impacto en la fuerza laboral y en la educación no hay duda que se está creando una necesidad directa de puestos de trabajo conectados a la tecnología con lo cual digo que bueno creo que estamos aquí el ITLA es un muy buen una muy buena plataforma una muy buena casa de estudio para apoyar en todo este proceso de transformación pero déjenme compartir algunos algunos datos claves ¿no? en referencia a estos puntos que estoy mencionando la mayoría de los nuevos empleos tendrán un componente tecnológico muy importante ¿por qué? porque la tecnología hoy está embebida en todos los trabajos ya sea cualquiera que ustedes consideren muchos de estos nuevos trabajos serán técnicos ¿no? y estarán relacionados con el accionar de la nube estarán muy conectados con la nube y hay un tema que a mí me llama mucho la atención a partir de muchísimos estudios que he analizado y con fuente de datos en LinkedIn es que muchos de estos nuevos trabajos están vinculados con el tema de datos con el manejo de datos hoy ustedes saben que los datos están considerados como la nueva como la nueva moneda ¿no? entonces todo lo vinculado a el tema de aprendizaje de los datos analítica de datos cientistas de datos hoy son una de las trabajos más requeridos en el mercado y también hay otro dato que creo que la mayoría de ustedes conocen es que muchos de los trabajos en las cuales los chicos que hoy están estudiando van a tomar hoy ni siquiera aún están inventados con lo cual esto nos lleva claramente a la necesidad de seguir transformándonos y para cerrar este punto donde yo veo la mayor oportunidad es que hoy solo el 33% de la demanda requerida para estos tipos de trabajo que mencionaba está suplida con lo cual definitivamente la oportunidad que tenemos adelante es masiva y la necesidad de transformarnos para poder acceder este nuevo mercado laboral es clave y cuando hablamos de transformación la transformación digital implica más de lo que la palabra por sí denomina a veces por ahí es fácil entender el concepto pero yo considero que para que realmente sea eficiente y logremos el impacto en la sociedad al cual estamos buscando la transformación digital tiene que estar acompañada por una transformación en las personas así como también una transformación en la cultura e interesantemente el concepto de transformación es la constante valga la 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 analogía no recientemente en microsoft lanzamos una iniciativa mundial para ayudar a más de 25 millones de personas en el mundo a transformarse adquirir estas nuevas habilidades especialmente estas habilidades digitales para poder hacer frente a la nueva la nueva economía esta iniciativa está orientada más que nada a individuos en situación de vulnerabilidad a trabajadores a estudiantes los invito ahí ven en el link en la presentación para conocer más detalle acerca de esta iniciativa la página es news.microsoft.com barra skills esta iniciativa también ya ha tenido impacto en el caribe donde hemos realizado más de 100 talleres virtuales sobre el uso de herramientas digitales como de nuevo la que estamos accediendo en este momento que steams en república dominicana en particular hemos trabajado ya con más de 20 organizaciones empujando este este tipo de entrenamiento con lo cual obviamente un camino importante por delante pero la oportunidad está está allí y cuando hablo de transformación a mí siempre me gusta compartir la historia particular de microsoft en referencia a un proceso de transformación y lo importante siempre digo es que no hay que tener miedo a dar ese paso nosotros como institución y cultura organizativa hemos recientemente pasado por un proceso muy fuerte al respecto como saben aproximadamente en el año 78 microsoft fue creada basada en la innovación y basada en la visión de bill gates que tenía un sueño en el cual él pretendía que haya una pc en cada casa una pc en cada escritorio con esa visión microsoft nació ya hace más de cuarenta y pico de años pero con el mundo cambiante tuvimos que repensar esa estrategia de compañía decidir dónde queríamos ir cuál sería nuestra nueva visión nosotros como organización reconocemos que fuimos muy exitosos en el pasado hemos tenido una gran historia pero entendimos una cosa muy importante que estos primeros cuarenta años de historia que tuvimos no nos podían llevar a los próximos cuarenta a los próximos cuarenta años y no hay duda que a pesar de nuevo de tener un líder icónico como lo fue Bill Gates teníamos que evolucionar para poder realmente encarar los nuevos desafíos y cómo transicionamos y cómo evolucionamos vuelvo con estas palabras que mencionó o comenta Satya Nadella que es nuestro CEO y que representan de alguna manera este cambio y esta transformación que vivimos nosotros como organización pasamos a ser un grupo de personas que creían que lo sabíamos todo hacer un grupo de personas que quieren aprenderlo todo y es muy poderoso este concepto ¿por qué? porque nos permitió tener una mayor apertura como organización aprendimos a escuchar muchísimo más a entender mucho más de lo que le pasa a las distintas organizaciones instituciones con las cuales trabajamos ha sido realmente para nosotros un cambio y una transformación significativa que se basa en un concepto llamado Growth Mindset o Mente en Crecimiento es de la doctora Carol Dweck yo los invito a a a conocer acerca de este de este concepto que sinceramente ha sido lo que ha empujado muy fuerte a la transformación en la organización a la cual yo pertenezco en resumen es una organización de aprendizaje constante algo que hoy se conoce mucho como Lifelong Learning o el estudiante perpetuo y creo que esto es uno de los factores comunes que estamos viendo en todo lo que es el tema de de educación entonces en este marco de transformación yo digo que las instituciones educativas definitivamente deben evolucionar deben transformarse también hoy tienen que hacer frente a nuevos desafíos como decía también Zoraima la digitalización la diversidad y más que nada el tema de empleabilidad poder generar la fuerza laboral que pueda insertarse efectivamente en el mercado laboral con las nuevas necesidades que este está requiriendo hay otros números que me parecen interesantes compartir y que representan parte del aprendizaje que nos dicen que cuatro de cada cinco estudiantes universitarios definitivamente dicen que la tecnología aplicada al aprendizaje ayuda a mejorar sus calificaciones hay un análisis y obviamente a partir de los aprendizajes de la pandemia hemos visto que el modelo de aprendizaje dual el que combina la parte presencial con la virtual está siendo muy efectivo y si hay algo que sabemos es que llegó para quedarse hay muchos de los procesos que antes no se manejaban en forma digital que hoy han abierto una oportunidad clave y han cambiado las formas de hacer las cosas tenemos una nueva normal adelante de todos nosotros hay un dato también que llama muchísimo la atención es que uno de cada cinco estudiantes tienen habilidades diferentes y que la inclusión es definitivamente clave y a partir de la tecnología se pueden lograr muchísimas cosas referentes a a este tema y a partir de si quieren mis interacciones con muchas muchos gobiernos entidades de educación superior la pregunta del millón es si realmente estamos listos para hacer frente a todos estos desafíos que la nueva realidad nos está presentando lo ideal sería poder establecer una visión holística una visión que integre múltiples herramientas y facilite este este cambio como les decía cuando yo me junto muchas veces a conversar con distintos decanos de las distintas universidades en latinoamérica o bien ministros de educación muchos me dicen luciano danos una mano ayudanos ayudanos a mejorar nuestra tasa de reclutamiento Zoraima también decía los desafíos que hoy tenemos fundamentalmente con el tema de deserción estudiantil me plantean muchas veces a que podamos desde microsoft ayudar a definir los nuevos caminos críticos del aprendizaje y cómo conectarlos con las nuevas habilidades necesarias para mejorar la empleabilidad muchas de las cosas también me solicitan cómo podemos empoderar a los docentes a que puedan manejar modelos de aprendizaje modernos que convienen y utilicen la tecnología cómo podemos ayudar a los docentes a transformarse en coaches que hoy es uno de los cambios culturales tan importantes en la educación cómo podemos ayudar a democratizar la investigación a ser más eficientes y eficaces en estos modelos en estos momentos difíciles que nos presentan la nueva realidad y para eso en microsoft lo que hicimos en conjunto con más de 300 expertos a nivel mundial de distintas instituciones y gobiernos fue establecer y crear un marco de transformación educativa como el que pueden ver en la pantalla ahora un marco que considera cuatro pilares fundamentales con distintos subniveles si quieren de temas que hoy son candentes en cada una de las instituciones de educación superior un primer pilar basado en la gestión del éxito y del ciclo de vida estudiantil un segundo pilar basado en cómo modernizar la enseñanza y el proceso de aprendizaje un tercer pilar basado en cómo democratizar la investigación y último pero no menos importante cómo trabajar en conjunto con las distintas instituciones para proporcionar si quieren una infraestructura física y digital que sean eficientes y eficaces y a partir de este marco lo que intentamos es trabajar de nuevo con las distintas instituciones a nivel regional y lo interesante es que cada una está si quieren en distinto momento y depende mucho del nivel de madurez y del nivel de priorización de cada uno de estos elementos del framework o del marco que les acabé de mencionar para definir por dónde arrancar que también es una de las preguntas más importantes que siempre me hacen Luciano por dónde arrancamos hay tantas cosas para hacer y vuelvo yo digo siempre que depende más que nada de las prioridades y las necesidades y el nivel de madurez de cada una de las instituciones pero lo importante es que las áreas de foco claves están orientadas a empoderar a los estudiantes a convertirse en los innovadores del mañana muchas de las instituciones hoy están compitiendo por los mejores estudiantes entonces la fase de reclutamiento es clave cómo fomentar el éxito del estudiante monitoreando todo el desempeño a lo largo del ciclo de vida en la escuela cómo también desarrollar afinidad a largo plazo son algunos de los elementos claves dentro del éxito estudiantil otorgar las herramientas para ofrecer un aprendizaje enfocado al alumno siempre con el alumno en el centro promover la accesibilidad y la inclusión claves del concepto del aprendizaje moderno permitir y como decía anteriormente la investigación acelerada y la democratización de la misma y no menos importante poder establecer un campus inteligente seguro y conectado también haciendo referencia a algunos de los desafíos que Zoraida mencionaba y lo lindo es que este marco no es teórico no hoy en día venimos trabajando desde Microsoft con muchísimas organizaciones con socios también de negocios donde dependiendo vuelvo de las necesidades de cada una logramos de alguna manera poder hacer frente a esta nueva nueva realidad nuestro foco como les decía es hacer frente a cada uno de estos escenarios y necesidades y desde Microsoft para cerrar cerrar con este concepto que nuestra misión fundamentalmente es empoderar a cada persona y organización en el planeta a lograr a lograr más estamos a disposición y de nuevo desde ya muchísimas gracias por la oportunidad excelente muchísimas gracias señor Braverman excelente ponencia de verdad que nos quedamos con muchas cosas entre ellos la necesidad de puestos de trabajos conectados a la tecnología que desde ITLA precisamente ese es nuestro enfoque porque muchos jóvenes se preguntan por qué elegir tecnología por qué estudiar tecnología sabemos que el número de estudiantes que se inclinan por el área de la tecnología es mucho menor a las carreras tradicionales y ese es un gran reto de hecho que tienen las instituciones de educación tecnológica y esa es la respuesta la necesidad de puestos de trabajos conectados a la tecnología es una de las principales respuestas a la hora de de tener que decidir qué carrera estudiar y pues también el alumno en el centro ese es también pues uno de de nuestros principios me parece muy oportuno que lo trajera a su presentación de nuevo muchísimas gracias por su aporte en este panel y continuamos ahora con nuestro último panelista que es el señor faraón llorenz largo él es catedrático de la escuela universitaria de ciencias de la computación e inteligencia artificial de la universidad de alicante y director de la cátedra santander de transformación digital licenciado en informática por la universidad politécnica de valencia y doctor ingeniero en informática por la universidad de alicante coordinador científico del informe anual universitíc las tic en el sistema universitario español sus trabajos de investigación se marcan en los campos de la inteligencia artificial el desarrollo de videojuegos y la gamificación la aplicación de las tecnologías digitales a la educación el gobierno de las tic y la transformación digital de las universidades señor faraón llorenz bienvenido adelante muchísimas gracias al instituto tecnológico de las américas por permitirme estar hoy con todos con todos ustedes y es un placer compartir este panel con componentes tan de tanta calidad como los que me han precedido muchas gracias al rector por invitarme y felicidades a Isla por los 20 años bueno el título era que lecciones hemos aprendido yo creo que hay una primera lección que nos ha sobrevenido y que hemos aprendido a todos cuando nosotros empezó un viernes abandoné la universidad y el teniendo que volver el lunes y de repente el sábado se declaró el estado de alarme nos dijeron que no podíamos ir a la universidad entonces circuló un meme por ahí diciendo que si el coronavirus había sido quien más había hecho por la transformación digital ni CIOS ni CEOS ni estrategia tal como comentaré en mi charla bueno realmente no ha sido así pero sí que se ha reactivado con estos tiempos con el confinamiento todo el valor que estaban en las tecnologías de hecho Antonio Fernández y yo con quien trabajo estos temas escribimos al principio de esto en el mes de marzo en el blog universidad si un post que decía si el coronavirus era la prueba del algodón de la universidad digital la prueba del algodón no sé si allí en latinoamérica se utilizara era un anuncio que había en la tele de un mayordomo para publicitar un producto de limpieza pasaba un algodón para ver si realmente estaba limpio si al pasar el algodón se quedaban rastros en el algodón es que realmente no estaba totalmente limpio nos creíamos que todas las universidades todos los países estamos avanzando en la universidad digital y en los eventos de este tipo y otros encuentros pues los datos de estudios eran que el 75% de las universidades el 80% y cuando ha venido el confinamiento no bastaba con el 75% ni el 85% el 100% de los estudiantes tuvieron que quedarse en casa el 100% de los profesores tuvieron que quedarse en casa y el 100% del personal de la universidad tuvo que quedarse en casa de manera que si consultamos Google que es el oráculo del siglo XXI vemos que la palabra teletrabajo casi casi no había búsquedas en internet y de repente en el mes de marzo desborda porque tuvimos que pasar todos a la fuerza a trabajar desde casa los profesores los estudiantes y todas las personas no solo la universidad bien hemos visto que es posible trabajar desde casa las tecnologías nos han permitido estar conectados tanto personalmente como profesionalmente vamos a ver si no hay una vuelta atrás y aquello que haya sido positivo en este confinamiento haya llegado para quedarse ¿por qué el coronavirus es el que ha hecho por la transformación digital? porque el coronavirus afectaba a todos los ámbitos universitarios a la docencia a la investigación a la divulgación y a toda la comunidad universitaria a estudiantes a profesores a investigadores por eso desde el primer momento los rectores tuvieron que coger las riendas de la situación y decir la universidad no puede pararse y esto es lo que venimos pregonando desde hace mucho tiempo que la transformación digital afecta a todos los ámbitos universitarios y a toda la comunidad universitaria por tanto es un tema del rector y de su equipo rectoral por tanto mi hipótesis fundamental para desde hace muchos años y para hablar de transformación digital es que la transformación digital tiene que ser liderada por el rector pero esto me lleva a un corolario inmediato de que el rector está muy ocupado tiene que liderarla pero quien la tiene que llevar a cabo pues tiene que contar con un máximo responsable de tecnologías que forme parte del equipo de gobierno y que tenga que sea esa persona pegamento tal como habla Alfonso Cornella persona pegamento es el que une dos mundos el de la tecnología y el de la universidad el de la dirección de la universidad por tanto tener un CIO que tenga un pensamiento estratégico y una capacidad de reimaginar la universidad digital sería la segunda lección aprendida y que más lecciones aprendido esta vez en primera persona yo fui vice-rector de tecnología de mi universidad la universidad de Alicante en España de 2005 a 2012 fue una época en que se puso la administración electrónica la sede electrónica repositorios en abiertos el open corporate y cuando acabé esta etapa pues porque en España los rectores son elegidos por cuatro años y pueden estar dos mandatos ocho años con lo cual a los ocho años tienes que volver volví a mi despacho como profesor investigador pero seguía trabajando en estos temas de tecnología y la tecnología aplicada a la educación tuve una una comida pasados unos años con el rector de ese momento y me dijo oye Farón ¿qué estás haciendo? y le conté lo que estaba haciendo y me dijo me gustaría montar una cátedra que diera sentido a lo que estás trabajando y para ver si lo que estaba trabajando tenía algún orden algún concierto aprovechando que en junio del 2014 me invitaron a dar una charla en la cátedra UNESCO de gestión y política universitaria de la política en Madrid la titulé Digital Rethinking es Rethinking porque leí un libro que era Rethink que decía que un replanteador es la zona que combina la fontana con la filosofía ¿vale? por tanto fontanería para hacer cosas acciones moverse filosofía para saber por qué te mueves y intenté ahí dar orden a todo lo que estaba haciendo y una de las diapositivas era cómo la tecnología había empezado automatizando los procesos estábamos en ese momento en el 2014 en una etapa de integración de distintas plataformas no monolíticas de docencia y había que ir hacia una personalización y esto sigue vigente automatizar integrar personalizar de manera que cuando el rector me dijo de crear la cátedra la quería llamar Digital Rethinking pero como no era en castellano busqué un término y me apareció porque estaba empezando a usarse estoy hablando del 2014 el de transformación digital por tanto desde 2014 que estoy hablando y leyendo temas sobre transformación digital y lo que tengo muy claro que sería la tercera lección es que no es un punto de llegada es una ruta de madurez digital de la organización y en este caso de la universidad y aquí me surge una primera preocupación cuando empiezo a mirar y si miro en Google como he dicho para ver esto no son no son un estudio científico vale son de una charla informal vemos que buscamos Digital Transformation y hasta 2014 no aparecía y hay una búsqueda un interés exponencial si lo miramos en castellano la diferencia con tilde y sin tilde vemos lo mismo un interés nulo y de repente hay un interés pero cuando las superponemos vemos que en el término anglosajón empieza antes a ser utilizado y la explosión es mucho más grande por tanto aquí bueno vale no hay que buscarlo en castellano es decir yo a lo mejor lo busco en términos en inglés pero quiere decir que la transformación digital aún está en términos académicos y en mundo internacional y España y Latinoamérica aún no habla tanto de transformación digital si fuese así para mí sería como he dicho una primera preocupación pues bueno entonces aclarando conceptos ¿no? entonces una cosa es digitalizar el objeto que pasa de analógico a digital digitalizo un vídeo digitalizo unos apuntes también puedo digitalizar el proceso digitalizo el proceso de matrícula pero la transformación digital es cuando se integran todos y lo que se digitaliza es la estrategia ¿vale? si acaso ya aclararé más adelante este término entonces es decir si nosotros damos soluciones digitales a lo que estábamos haciendo estamos digitalizando en cambio aprovechar el potencial que tienen las tecnologías para generar valor o hacer cosas que antes no hacíamos es lo que llamamos transformación digital ¿vale? por tanto la cuarta lección sería la digitalización es necesaria pero no es suficiente para la transformación digital hay que ir digitalizando los procesos académicos universitarios pero no basta con digitalizar los procesos de manera aislada e independiente y la segunda preocupación me surge cuando pongo todos estos términos juntos en Google si pongo los términos en inglés veis la curva azul que es la de antes la exponencial y vemos que hasta 2014-2015 se hablaba más de digitalizar que de transformación digital pero ahora en estos momentos hay mucho más interés por transformación digital que digitalizar pero si lo vemos con los términos en castellano la azul es la de transformación digital y la roja la de digitalización hay mucho más interés por digitalización que por transformación digital aunque en estos momentos estaría aquí parado es decir mi segunda preocupación sería si cuando hablamos en castellano de digitalización estamos en el concepto más allá de solo digitalizar un proceso no me preocuparía pero si aún estamos hablando de digitalizar procesos aislados y no digitalizar la estrategia que es lo que sería transformación digital sí que me estaría indicando que tenemos un cierto retraso por tanto para abordar el futuro es decir hay que diseñar una estrategia no tenemos una bola de cristal pero como decía Peter Drucker la estrategia no es predecir el futuro sino tomar decisiones ahora que nos permitan estar en mejor posición en el futuro nadie se esperaba la pandemia y el confinamiento pero si hubiesen estado preparado las universidades si hubiesen tenido una estrategia digital de docencia online hubiesen abordado mejor esta situación que no las que no tenían esa estrategia como dice David Rogers en el libro de transformación digital requiere una actualización de la arquitectura de TI lo más importante en la transformación digital de una organización es su pensamiento estratégico por tanto la quinta lección es que es la estrategia y no la tecnología la que dirige la transformación digital por tanto estamos hablando no solo de tecnología sino madurez digital de una organización nosotros Antonio Fernández y yo lo hemos querido representar de forma simplificada en este modelo como todo modelo es muy simplificado y si en el eje de la SIS en el eje vertical ponemos aportar el mismo valor los servicios existentes o aportar más valor y en el eje horizontal en el de abcisas la operación y la estrategia si nosotros estamos atendiendo a la operación y haciendo los procesos o los servicios que ya ofertábamos estaríamos hablando de una gestión digital cuando nosotros estamos atendiendo la operación pero buscamos una innovación para ver si aportamos más valor a ese servicio estaríamos hablando de innovación digital cuando nosotros estamos dando los servicios que ofrece la universidad pero desde un punto de vista estratégico estaríamos hablando de gobierno y transformación sería cuando es la estrategia la tecnología la que permite aportar más valor para cumplir con la misión de la universidad y así cada universidad debería establecer su estrategia y una universidad puede decir que sigue una estrategia conservadora porque se limita a digitalizar los procesos de operación aportando el valor que aportaba simplemente está digitalizado y hace un poquito de innovación pero otra universidad puede decir es que yo soy innovadora tengo prácticamente toda la operación digitalizada estoy muy pendiente de la nueva tecnología que aparece para ver si pueden aportar valor a los servicios que yo ofrezco y evidentemente ya empiezo a tener que gobernarlo porque forma parte ya de la estrategia de mi institución y la estrategia sería transformadora cuando complementa todo cuando utiliza el potencial de las tecnologías para poder abordar mejor los servicios que ofrece una universidad debe saber cómo es la estrategia que ella quiere puede ser no tener estrategia puede querer hacer una estrategia conservadora yo ya que las universidades realicen y yo ya copiaré o puede tener una estrategia innovadora porque está pendiente de la última tecnología o quiere una estrategia transformadora me da igual lo peor es no tener estrategia cada universidad debe determinar su estrategia digital pero ojo si tú estableces una estrategia y dices que eres una universidad innovadora deberás invertir recursos y tomar decisiones de acuerdo a la estrategia que considera y ya entro ya en la parte final que serían esos retos estratégicos relacionados con las TI Antonio y yo hemos dado a veces muchos talleres incluso a rectores vicerrectores y siempre les hacemos las mismas preguntas cuáles serían las mayores preocupaciones de un rector en relación con las TI y de ahí nos ha salido una nube de etiquetas en la que según el tamaño es lo que más veces aparece la inversión la seguridad la toma de decisiones la satisfacción de los estudiantes con estos ejercicios que hemos ido haciendo muchos años más toda la literatura que hemos leído todos los informes al final hemos planteado un modelo de madurez digital para universidades que llamamos MD4U MD4U en el que planteamos siete retos en el centro estaría el reto de como ya han dicho mis anteriores los anteriores exponentes los que me han precedido es importante la cultura de la organización y las personas por tanto extender la cultura y las competencias digitales entre toda la comunidad universitaria debería ser uno de los retos de los rectores pero también interesa abrir la universidad todos los días mantener los servicios lo primero que se hizo con el confinamiento fue escalar todos los servicios los servidores para poder atender esa demanda súbita de tecnología y desde luego como ya han comentado antes de manera segura ¿vale? por tanto pero la seguridad no siempre es es total pues hablamos de optimizar la seguridad ¿no? porque eliminar la inseguridad es imposible por tanto mantener la disponibilidad de los servicios y optimizar la seguridad de la información sería un segundo reto el tercero sería ofrecer servicios de calidad que permitan obtener una ventaja competitiva no hacer lo mismo que se hacía sino intentar dar mayor valor a los servicios que se ofrecen otro sería el de una formación de calidad y competitiva se acaba de demostrar que una tecnología es muy útil y ya no podemos hablar solo o no debemos hablar solo de docencia presencial y docencia online si la docencia del futuro será híbrida en que aproveche las dos partes el valor de la presencialidad cuando se pueda y el valor de la virtualidad de la asincronía y de la sincronía a través de la conexión online otro reto sería como os he dicho la transformación digital es poner al cliente en el centro en este caso mayoritariamente estudiantes satisfacer las demandas de los estudiantes tanto en cuanto a formación como en atención personalizada y para ello que menos que contar ahora con la cantidad de datos que se pueden contar y esos datos convertirlos en conocimiento para que se tomen decisiones con conciencia con conocimiento con evidencia poder analizar todos los datos de los que se disponen que hay tecnología para ello ya han comentado antes inteligencia artificial etcétera pero todo esto tiene que ser con un objetivo claro y una estrategia clara de la universidad con su visión de manera que para nosotros estos serían los siete retos que un rector debería querer abordar con las tecnologías para poder cumplir con su misión el modelo aparte de los retos se desglosa en áreas objetivos indicadores de los niveles de gestión e innovación gobierno y transformación por tanto la séptima lección para avanzar en el proceso de transformación digital de la universidad claro que las TI deben ser gestionadas eficientemente pero no basta deben ser gobernadas cerrando ya la exposición hace unos unos años en el blog universidades y hicimos un post de aquellas claves para la transformación digital porque hablábamos de transformación digital y decían oye ¿y qué debo hacer? y planteamos esas siete preguntas ¿el rector cree en la transformación digital? la universidad tiene una visión compartida y una estrategia se dispone de estructuras de gobierno de TI se priorizan los proyectos de TI estratégicamente hay una concepción integral de las TI se disponen de espacios para la innovación se desarrolla de manera con métodos de verse ágiles para sacar pronto al mercado y aprender la experiencia de usuario de lo más general del liderazgo del rector hasta algo tan concreto como desarrollo con prototipos pero estas preguntas debería hacerse la universidad para ver si se está preparando para abordar esa transformación digital simplemente para abrir el debate como decía Mario Benedetti cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto nos cambiaron todas las preguntas la transformación digital no tenemos que intentar buscar respuestas a las preguntas que ya teníamos sino lo que cambia ahora son las preguntas y como decía Jorge Bagesberg cuando cambias de respuesta estás evolucionando pero cuando cambias de pregunta estás revolucionando y eso es la transformación digital de la sociedad una revolución de la sociedad muchísimas gracias señor paraón por su valioso aporte de verdad y por esa visión más enfocada en la misión de los líderes de las instituciones de educación superior definitivamente son los tomadores de decisiones y son la parte más importante en todos estos temas de decidir implementar para instalar una verdadera cultura de transformación digital en las instituciones de educación superior gracias nuevamente a cada uno de nuestros panelistas ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas que nos han colocado aquí en la parte de el Q&A de la plataforma y vamos a iniciar pues con esta pregunta del Yodalbert dice ¿debería República Dominicana volver el acceso a Internet un derecho humano? ahí dejamos abierta la decisión para responder no sé si quiere responder la señora Soraima o el señor Braverman adelante yo entiendo que sí que el acceso a Internet es un derecho y justamente en la República Dominicana estamos trabajando para democratizar el acceso para reducir las desigualdades y sobre todo para llevar Internet conectividad a las zonas rurales donde en este momento las empresas de telecomunicaciones no llegan debido a que no les representan ganancias específicas por los niveles de pobreza ya el día de hoy las tecnologías son un aliado del ser humano como bien hemos visto en este panel son fundamentales no solamente para aprender sino para estar conectado con el resto del mundo entonces definitivamente es la visión del presidente de la República del licenciado Danilo Medina y por eso ha impulsado el programa República Digital y uno de sus ejes además del de educación es el de acceso acceso generalizado masivo inclusivo entonces a mi juicio sí debe ser un derecho sí y por ahí también agregando lo que decía Zoraima desde el punto de vista tecnológico nosotros de Microsoft estamos trabajando muy fuertemente con los distintos gobiernos en marcos regulatorios para poder utilizar a su vez otras tecnologías ¿no? hoy hay una tecnología muy interesante que se llama TV White Spaces que lo que hace es utilizar mecanismos análogos que hoy la televisión por ejemplo dejó de usar para poder llegar con internet a áreas donde hoy a veces es más complejo ¿no? con lo cual están apareciendo y estamos trabajando en conjunto con los distintos países para poder ayudar a implementar este tipo de tecnologías que permitan fundamentalmente la inclusión más que nada también como decía en áreas rurales o de difícil acceso con lo cual yo también considero definitivamente que es un derecho ¿no? Muy bien pasamos a la siguiente pregunta y dice ¿cómo podemos acceder a la asesoría de Microsoft para la implementación del modelo de transformación educativa? lo pregunta Lorena Valenzuela Lorena y yo me olvidé de presentar mi último slide pero luciano ve arroba microsoft punto com y conversamos lo importante es que hoy si querés a nivel de Latinoamérica Microsoft está presente fundamentalmente en todos los países de región yo tengo un equipo de más de 50 personas repartidas en cada uno de los países con gran experiencia no solo en educación sino en tecnología así que me puede conectar a ese mail igualmente ese framework que les compartí está disponible en la web en español escriben Education Transformation Framework o ETF y lo van a encontrar pero si no vuelvo me mandas un correo luciano ve arroba microsoft y punto com y yo comparto toda toda esa información está vuelvo disponible y accesible en español en la web y quizás agregar que el gobierno de la República Dominicana ha firmado acuerdos con Microsoft y nos están acompañando en todo lo que es el proceso de transformación digital junto a MESID y de manera simultánea también han estado trabajando con nosotros en el Ministerio de Educación es decir que si tenemos una alianza estratégica cuando mencionaba a las alianzas Microsoft es uno de los primeros que ha estado colaborando compartiendo herramientas formando a los docentes en la República Dominicana y ha tenido un acompañamiento importante durante estos cuatro años de República Digital aprovecho para agradecerlo también públicamente excelente iniciativa vamos con Octavio García Ramírez dice cómo potenciar la implementación de los ODS objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 en el Caribe cordialmente les saludo desde México un saludo Octavio y gracias por acompañarnos dice cómo potenciar la implementación de los ODS en la Agenda 2030 en el Caribe A ver yo lo que de alguna manera propongo en ese aspecto y también muy alineado a lo que decía Faraón desde el punto de vista de las instituciones es la necesidad de una visión y una estrategia clara sin visión es muy difícil avanzar y claramente también alineado a lo que comentó muy interesantemente Faraón en su presentación visión sin ejecución no nos lleva a ningún lado entonces la combinación de esos factores es sumamente importante hay que tener muy claro cuáles son las prioridades a veces a mí me pasa cuando dialogo con muchos de los ministros de educación o decanos de querer abarcar muchísimas cosas simultáneamente y a veces es muy complicado vuelvo al concepto de priorizar de seleccionar algunos objetivos de mayor importancia y gran impacto para que luego puedan de alguna manera seguir construyendo en el viaje yo estoy totalmente de acuerdo con la estrategia y la ponencia de Faraón de que esto es no una foto es un proceso de transformación es un proceso de transformación cultural donde tenemos que estar todos embarcados y empujar para el mismo lado cuando miro la foto de nuevo hay muchos elementos dentro de la pregunta por eso quería tomarlo si quieren desde un marco estratégico porque creo que eso es mi sugerencia como principal approach muy bien vamos a formular una última pregunta y es ¿cómo podría contribuir este cambio de paradigma a los cambios necesarios que demanda el sistema educativo con relación a la articulación y vinculación de los diferentes subsistemas como formación técnico profesional universitario etcétera perfecto yo como como estaba avanzando como he comentado antes creo que la tecnología entró en todas las empresas todas las organizaciones automatizando lo que ya se hacía ¿vale? se vio que al final desarrollar algo concreto era muy costoso y había muchos desarrollos por ahí que entonces empiezas a integrar pero al fin de cuentas al final lo que vamos es a la personalización el poder tratar tener un tratamiento masivo de datos nos permite la personalización ya nos personaliza Facebook Instagram y todo nos personaliza la publicidad lo que nos venden lo que nos ofrecen por tanto tiene que llegar esa personalización a la educación ¿vale? y me podéis decir yo soy profesor y luego informático y luego profesor de universidad ¿no? el primer curso que hice yo profesional en el 83 era enseñanza personalizada pero era como una intelequia porque en un aula tú tienes 50 100 alumnos pero la tecnología sí que nos puede ayudar a esa enseñanza personalizada personalizada incluso con el personalizada a los intereses del estudiante ¿vale? no es decir que vaya por lo fácil todos tienen que hacer el mismo currículum todos tienen que hacer las mismas actividades yo creo que no yo creo que el modelo educativo debe ir a un master in learning que es sacar el máximo rendimiento de todos y cada uno de los estudiantes de ahí la tecnología puede ayudar muchísimo ¿vale? ayudar a que esa labor del profesor pueda llegar a estudiante en el formato en la forma en el momento en que el estudiante lo quiera para poder sacar el máximo partido a cada estudiante y dejemos ya esa docencia de talla única de entrar a un aula tener 100 y todos tienen que salir de la misma manera sabiendo lo mismo y conociendo lo mismo muy bien bueno pues con esta pregunta cerramos agradecerles enormemente por sacar de su valioso tiempo a cada uno de nuestros panelistas y acompañarnos en este momento tan importante para nosotros en el marco de nuestro vigésimo aniversario a los más de 75 participantes que nos acompañan muchísimas gracias por unirse decirles que este panel lo estaremos cargando a nuestro canal de YouTube y también estaremos compartiendo las presentaciones de nuestros ponentes para que puedan pues indagar más al respecto tendremos ahora unas palabras de cierre a cargo de nuestro rector el ingeniero José Armando Tavares bueno muy buenos días un saludo especial a todos los que se han conectado en vivo a este webinario internacional que se celebra en el contexto del 20 aniversario de esta institución que precisamente fue creada fue ideada fue implementada inaugurada y puesta al servicio del pueblo dominicano como parte de una agenda de inclusión digital de permitir que la tecnología funja como herramienta de desarrollo inclusivo de todos y todas precisamente instituciones como el ITLA están al servicio de esa agenda y yo quiero aparte de saludar a todos y todas los que se han conectado en línea también darle un fuerte abrazo de cariño y aprecio y admiración a Zoraima Cuello que ha sido para mí la coordinadora ejecutiva fue prácticamente la directora ejecutiva del programa República Digital en los últimos cuatro años que es la agenda digital más orgánica más digamos sistémica que se ha implementado en la historia la República Dominicana con resultados muy concretos siempre hay agendas inacabadas en todas las instituciones organizaciones y pueblos pero lo que se ha hecho en los últimos años ha sido de trascendencia en términos de transformación digital del gobierno dominicano Zoraima ahora actualmente ocupa la posición de directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad pero no ha dejado de lado la coordinación de ese y otros proyectos nos honra realmente su presencia y toda la información que no voy a recapitular o repetir que nos compartió en su presentación era fundamental e importante que data concreta que demuestra que efectivamente en términos de agenda digital desarrollo digital en términos de transformación digital a nivel de gobierno la República Dominicana ha dado pasos hacia adelante también quiero aprovechar para declararme fans de Faraón Llorens Faraón Llorens no lo sabe pero efectivamente como catedrático yo también soy informático agister con un DEA en ingeniería de software pues efectivamente es rector de institución tecnológica uno siempre está revisando artículos leyendo documentos visitando websites lo conocía de lejos y yo que los recomendé para que fuera parte de este panel y le agradezco en el alma a Faraón Llorens el hecho de que nos haga ese honor catedrático de prestigio de gran renombre que tiene tantos años trabajando el tema con profundidad y también pues admirar al gerente para América Latina de Microsoft Educación el señor Luciano Brave Man parece que es hombre valiente que demostró en sus intervenciones que efectivamente es un hombre comprometido con la utilización el uso inteligente intensivo integral de la tecnología para transformación para transformación de la educación en sentido general y el tema que nos compete en este webinario la transformación de la educación superior yo quisiera aprovechar simplemente un minuto o dos minutos para concluir dar las palabras de cierre hemos innovado en el formato saben que este webinar esta actividad este acto se hace precisamente a través de medios digitales por la situación de pandemia en la que vivimos lo han mencionado ya los panelistas esta situación de pandemia es ciertamente una situación de crisis sanitaria que tiene su impacto en lo económico y en todos los aspectos de la vida humana en este caso particular también en la educación cuando me preparaba para participar junto con ustedes aquí en esta sala participé junto con el equipo técnico en esta sala por eso no me vieron conectado sino que participaba aquí en esta sala cuando me preparaba antes de este momento escuchaba en la radio leía en los periódicos que el gran tema de la República Dominicana y en otros países es qué va a pasar con el próximo año es decir el gran desafío es estamos en pandemia los números indican un aumento en el contagio en la cantidad de contagios se verifican índices por ejemplo de mortalidad índices de contagio y demás pues hay un intenso debate actualmente en la República Dominicana sobre cuál es el formato de la educación que tenemos que dar a partir del 24 de agosto todavía hay incertidumbre si realmente iniciará el año escolar el 24 de agosto y cuál es su formato toda crisis supone ciertamente situaciones desafiantes características que a veces nos asustan nos presionan nos llenan muchas veces también de miedo de incertidumbre de temor pero también las crisis eso es muy propio de la cultura asiática de la filosofía de Confucio las crisis también son momentos propicios a través de los cuales podemos crecer ser mejores personas en este caso vemos la pandemia como una oportunidad podemos decir que en el campo tecnológico la pandemia ha hecho lo que no había hecho nadie ningún speaker conferencista panelista gurú tecnológico es demostrar que si se puede hacer una implementación inteligente intensiva estratégica integral de la tecnología de la educación y ahora muestro un botón el instituto tecnológico de las américas fue la primera institución de educación superior que cambió a modalidad virtual y según los informes que hemos hecho en los niveles de satisfacción y calidad de este modelo educativo transformado a digital es decir estamos haciendo la docencia en línea los niveles de satisfacción superan todos los indicadores el 85% el 90% de complacencia por parte de los docentes de los profesores y de los estudiantes esto quiere decir que muchos que antes se resistían al cambio han descubierto hoy que verdaderamente no había un porqué para resistencia y que en algunos casos la implementación masiva de la tecnología ayuda a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje hay unos temas unos puntos de agenda inconclusa nuestras estrategias nos muestran ciertamente que hay una minoría de estudiantes maestros tienen que ser alfabetizados digitalmente acompañados en las estrategias psicopedagógicas y tecnopedagógicas para implementar estas herramientas y que efectivamente la virtualidad total debería ser complementada con actividades lúdicas presenciales de contacto físico y que cada modelo educativo tiene un uso pertinente de la tecnología América se ha caracterizado no solamente por la enseñanza de la tecnología es decir somos la única institución de educación superior especializada en enseñanza de la tecnología de donde salen los grandes talentos tecnológicos están trabajando tanto el sector privado como público y efectivamente nosotros hoy que celebramos 20 años en el contexto de este mes esto fue inaugurado el 13 de agosto del año 2000 pues celebramos el éxito de nuestros jóvenes y el impacto que ellos están teniendo para beneficio personal familiar pero todo también para el beneficio de la República Dominicana tenemos que reconocer que más de 46 mil personas se han formado en esta institución en los últimos 16 años hemos egresado más de 3 mil profesionales en software multimedia mecatrónica manufacturía automatizada ciberseguridad y en el contexto de este webinario se celebraba el Consejo Nacional de Educación Superior de Ciencia y Tecnología en el Cinecid y el Ministerio y me informa un representante un miembro del Cinecid que se acaban de aprobar 5 nuevas carreras que se suman a las 10 existentes carreras de punta de tecnologías disruptivas en el área de inteligencia artificial video gaming en el área de energías renovables y otras áreas de vanguardia en esta cuarta revolución digital en otras palabras el ITA ha cumplido con su rol de contribuir al indicador que mencionaba sobre AIMA de aportar formar y capacitar entrenar certificar con grandes internacionales profesionales que puedan contribuir a que la República Dominicana sea una sociedad más próspera que pueda brindarle condiciones dignas a sus ciudadanos y ciudadanas y que de alguna manera también podamos incentarnos en esta economía global que es fundamentalmente una economía digital yo agradezco de nuevo a los panelistas que nos han ayudado a pensar a soñar a reflexionar no ser aún más esto que ya es una realidad la resistencia al cambio ya no es una opción ojo ciertamente la tecnología no es la solución de todos los problemas y de todos los malos pero ciertamente en el siglo XXI y en la era tecnología exponencial de un ritmo acelerado de los avances científicos y tecnológicos no hay otro camino para garantizar un mejor futuro a la humanidad que a través de una transformación digital inclusiva que tenga como al ser humano agradecidos a todos los que nos acompañan desde sus casas a través de estas plataformas digitales agradecidos de los panelistas que gentilmente han dado tiempo generosa generosamente espacio en su agenda para compartir sus experiencias sus conocimientos y sobre todo agradecidos a Dios nos ha dado la oportunidad de servir a la patria muchas gracias que pasen buen día que pasen buen día y sobre todo las cosas que pasen buen día que pasen buen día y sobre todo que pasen buen día Gracias.